Buenas tardes para todos. Para la Universidad Tres Falurdaneta es de gran importancia contar con su presencia. En breves momentos daremos inicio al homenaje póstumo al rector fundador Eloy Párraga Villamarín y al acto de investidura del doctor Jesús Esparza Bracho como rector emérito de esta institución. Iniciaremos con la participación del Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Agradecemos por favor que tomen sus asientos para dar inicio a la actividad. Hacen su entrada los directores de Escuela de la Universidad Tres Falurdaneta. Gracias. 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 Hacen su entrada las autoridades universitarias y miembros del Consejo Superior. Gracias. 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 Apertura del acto a cargo del rector de la Universidad Tres Falurdaneta, ciudadano Alfredo León Betancourt, Master of Arts. Gracias. Se declara formalmente instalado el homenaje póstumo al rector fundador, doctor Eloy Párraga Villamarín y acto de investidura del doctor Jesús Esparza Bracho como rector emérito. Gracias. 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 Lectura a excusas del gobernador del estado de Zulia, ciudadano Manuel Rosales Guerrero. Maracaibo, 14 de noviembre de 2023. Ciudadano Alfredo León Betancourt, rector de la Universidad Tres Falurdaneta, su despacho. Recibo un respetuoso saludo. Me dirijo a usted en la oportunidad de expresarle mi excusa al no poder asistir al homenaje póstumo del rector fundador, doctor Eloy Párraga Villamarín y acto de investidura del doctor Jesús Esparza Bracho. En mi representación asiste el secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Gabriel Ferrer Cubilla. Es oportuna la ocasión para extender mi saludo a las autoridades universitarias y expresar mis felicitaciones a los condecorados y homenajeados de hoy. Reitero mi disposición desde este despacho al trabajo concertado para un estado próspero que redunde en beneficios para sus habitantes. Atentamente, Manuel Rosales Guerrero, gobernador. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Juan Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Interpretado por el Orfeón Universitario Patrimonio Artístico de la Institución, acompañado de la Filarmónica Universidad Tres Falurdaneta. Se ruego al público ponerse de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Te ruego al público districto de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! Te ruego a la República Bolivariana de Venezuela. Se ruego al público decirle que en verdadHaнуть un buscadorộn hacerte, El Abajo Caneras, le ext criterio no puedes bajar nuestras iridisciplinas desde ahora. Resulta por el último Consejo Claude Ave. Cristina Salidas Amigas y el Señorotte ruso y haber estudiado en de las autoridades puras de la República Bolivia. cubren su churrosa, libertad y dios. A este santo nombre, templo de Padrón, que el vil egoísmo de obra destruyó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de Padrón, el vil egoísmo de obra destruyó. El vil egoísmo de obra destruyó. Gloria al bravo pueblo, que el truco lanzó, la nere es cremato, la virtud ganó. Gloria al bravo pueblo, que el truco lanzó, la nere es cremato, la virtud ganó. Himno del Estado Zulia, letra de Udón Pérez y música de José Antonio Chávez, interpretado por el Orfeo Universitario Patrimonio Artístico de la Institución, acompañados en la Filarmónica Universidad Rafael Ordaleta. Obranón Pérez y música de José Antonio Chávez, guarda la fórmula. El progreso radiante pentón, el progreso radiante pentón. El progreso de los pasadores del progreso, el radiante pentón, el radiante pentón, el radiante pentón. La luz con el relámpago, que nace el cadáver. En alta pida el rumbo, olímpido varón. El alba de los trópicos, la unera de las nubes. Cuando al ceniz se cumpla la cuadrigada del sol, no emulan de tus glorias el fútbol y el padre fútbol. No emulan de tus glorias el fútbol y el padre fútbol. No emulan de tus glorias el fútbol y el padre fútbol. No emulan de tus glórias la cúmplica de luz, sobre palmas y oros de oro, pierde azul, sobre tu plazón, y flambea en su patria sonoro, del progreso, el radiante el pentón, 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 del radiante el pentón, del progreso, el radiante el pentón. Himno de la Universidad Trafalur Daneta, letra del rector fundador, doctor Eloy Párraga Villamarín, y música del maestro Osvaldo Nolero. Interpretado por el Orfeán Universitario, patrimonio artístico de la institución, acompañado de la Filarmónica Universidad Trafalur Daneta. Universidad Trafalur Daneta. que ha trajuado el amor, la lealtad. Somos los jóvenes de hoy, construyendo un futuro mejor. Es seguro para luminoso, de amor, de saber y razón. Por caminos de ciencia y verdad, con las mentes inquietas de edad, somos los que afirmaremos el progreso de nuestra nación. En el sur ya regió cinco meses, desde uno que es toda tesor. Universidad, que ha trajuado el amor, la lealtad. Somos los jóvenes de hoy, construyendo un futuro mejor. Desde uno para luminoso, de amor, de saber y razón. Con los jóvenes luego hacer su recuperación. Fuentes de avoir mitos claro, con todo el mundo hacia los describes, se Homen está presente en su propia vida. Suscribete. Un beso. Un beso. Si transition es. Si transition es. Pero que ha trajuado el amor, Gracias. 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 Lectura del Acuerdo número 30, 2023, del Consejo Legislativo del Estado Zulia, a cargo del licenciado Jorge Berrueta, director de Prensa. República Bolivariana de Venezuela, Estado Zulia, Consejo Legislativo, Acuerdo número 30-2023. El Consejo Legislativo del Estado Zulia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 40 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Zulia, en concordancia con el Acuerdo número 17, emanado de este Parlamento Estadal, considerando que la Orden General en Jefe, Rafael Urdaneta, se instituyó como la condecoración de más alto rango en el Estado Zulia, con el propósito de honrar la memoria y trayectoria como estadista y militar del General Rafael Urdaneta Farías, y de reconocer a personas naturales o jurídicas por los servicios distinguidos prestados al Zulia y a Venezuela, haciéndose acreedores del reconocimiento del pueblo zuliano. Considerando que el Consejo Legislativo, órgano del Poder Público Estadal, está integrado por funcionarios y funcionarias de elección popular, quienes por mandato constitucional ejercen la representación de la población del Estado y de los municipios, y en el ejercicio de ese poder, están plenamente facultados y facultadas para otorgar expreso reconocimiento a aquellos ciudadanos, ciudadanas e instituciones, que por su trayectoria personal, profesional e institucional, son íconos de esta tierra. Considerando que la Universidad Rafael Urdaneta, creada por la Fundación y la Asociación Civil Universidad Rafael Urdaneta, en el año 1973, en honor al ilustre Rafael Urdaneta, distinguido prócer Zuliano, es una institución privada sin fines de lucro, oficialmente autorizada por el Decreto Ejecutivo Nº 101, de fecha 21 de mayo de 1994, emanado de la Presidencia de la República, previa opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades. Considerando que la Universidad Rafael Urdaneta, es una institución de educación superior, cuyo propósito se fundamenta en la generación y aplicación de conocimientos, que contribuyen con la evolución integral del ser humano, y la formación de profesionales dotados de valores autoeficaces, pertinentes, altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo científico, técnico y humanístico del entorno social para elaborar proyectos viables que solucionen los problemas del Estado y la Nación. Acuerda, punto único, entregar la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta, en su única clase a la Universidad Rafael Urdaneta, y su insignia correspondiente, en acto solemne a celebrarse el próximo día, martes 14 de noviembre del año 2023, a las 5 de la tarde, en el Aula Magna de esa Casa de Estudio. Regístrese, notifíquese y publiquese. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del Estado Zulia, a los 19 días del mes de octubre del año 2023, 213 años de la Independencia y 164 años de la Federación. Firman doctora Iraida Josefina Villasmil, presidente, Yaisel Pérez Manzano, vicepresidente, Mervin Bracho Castillo, secretario. En este momento invitamos a la Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida Josefina Villasmil, y además legisladores presentes en este acto para la imposición de la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta a la Universidad Rafael Urdaneta. Gracias. Lo más preciado que puede tener una sociedad, la educación. Uru además ha nacido al corazón de mucha gente querida, mucha gente que soñó que sus hijos tuviesen la mejor educación. Particularmente, mi papá se murió con el sueño de la extensión en la costa oriental del lago. Y bendigo a Dios de estas hermosas coincidencias que con tanto cariño que me ha unido a esta escasa de estudio, sea precisamente en nombre del Parlamento y en mi carácter de presidente, representar aquí con mis compañeros legisladores este momento que realza los verdaderos valores de lo que se funde una sociedad. La educación, ustedes, los héroes anónimos de esta realidad, son todos los profesores, especialmente, pues por supuesto, rectores y directores. Todo el personal que labora en esta universidad, siéntase también honrado y representado, porque sin ustedes esta bella universidad tampoco fuera el ícono de lo que es hoy para el pueblo zuliano y Venezuela. Nuevamente, el Zulia con la Uru vuelve a ser primera bastión por ser justamente esta, la primera universidad privada que se funda fuera de la capital del Estado venezolano. Qué orgullo tan grande que sea justamente aquí en nuestro Estado Zulia. Recibanla con el amor, con el cariño y la unanimidad con la que fue aprobada en esta fecha tan hermosa de hoy. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todo el personal de la Universidad Rafael Urdaneta por este gran honor que nos hacen al otorgarnos este reconocimiento. Eternamente agradecido. Gracias. 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 Lectura del Acuerdo Número 31-2023 del Consejo Legislativo del Estado Zulia. República Bolivariana de Venezuela, Estado Zulia, Consejo Legislativo, Acuerdo Número 31-2023. El Consejo Legislativo del Estado Zulia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 40 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de los Estados Unidos del Reglamento Interior y de los Estados Unidos, del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Considerando que el Consejo Legislativo, órgano del Poder Público Estadal, está integrado por funcionarios y funcionarias de elección popular, quienes por mandato constitucional ejercen la representación de la población del Estado y de los municipios, y en el ejercicio de ese poder, están plenamente facultados y facultadas para otorgar expreso reconocimiento a aquellos ciudadanos y ciudadanas que por su trayectoria personal y profesional se hayan destacado en la lucha en pro de los valores democráticos, la búsqueda constante de la paz, la igualdad, la libertad, la justicia de los pueblos y la tenaz defensa de los derechos humanos. Considerando que el Consejo Legislativo del Estado Zulia, mediante Acuerdo Número 13-2014, sancionado en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo del año 2014, instituyó la Orden Jesús Enrique Lozada como reconocimiento de carácter estadal que se otorga a ciudadanos o ciudadanas venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, que se hayan distinguido en las investigaciones científicas, actividades educativas y culturales. También será conferida esta Orden a todos aquellos que con su actuación en la vida pública han tenido un rol sobresaliente en beneficio del desarrollo social, político, científico y cultural de la comunidad del Estado Zulia y del país en general. Considerando que el ciudadano Alfredo Enrique León Betancourt, egresado de la Boston University Boston Mass USA como economista, profesor universitario de diferentes cátedras, decano de la Facultad de Ciencias Políticas Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta y actual rector de esa casa de estudios, considerando que el ciudadano Alfredo Enrique León Betancourt ha sido un ejemplar educador dedicado a la formación de modelos de negocios, medición y rendimiento organizacional y a través de su rectoría la Universidad Rafael Urdaneta ha duplicado la cantidad de carreras. Motivo de esperanza y confianza para este Estado y sus actuaciones enaltecen el gentilicio zuliano. Acuerda, punto único, conferir la orden Jesús Enrique Lozada al ciudadano Alfredo León Betancourt y su insignia correspondiente en acto solemne a celebrarse el próximo día martes 14 de noviembre del año 2023 a las 5 de la tarde en el aula magna de esa casa de estudios. Regístrese, notifíquese y confíquese. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del Estado Zulia a los 26 días del mes de octubre del año 2023, 213 años de la independencia y 164 años de la Federación. Firman doctora Iraida Josefina Villasimil, presidente, Yaisel Pérez Manzano, vicepresidente, Mervin Bracho Castillo, secretario. En este momento invitamos a la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia y demás legisladores a conferir la orden Jesús Enrique Lozada al ciudadano Alfredo León Betancourt, rector de la URU. Voy a concederle la venia a que se la imponga el legislador José Caldera egresado de esta universidad y quien además fue el que trabajó toda esta orden que además fue aprobada en unanimidad. Caldera tiene la venia para que se la imponga a su rector. Bueno, rector, reciba esto en nombre de toda la comunidad zuliana y del occidente del país que el día de hoy, como símbolo de responsabilidad y de compromiso con las futuras generaciones, reciba pues este que es uno de los máximos galardones que entrega nuestro cuerpo legislativo en representación de esa investigación, de ese desarrollo académico que se ha dado en esta universidad y en nombre también de mi colegio profesional, del colegio de psicólogos que tuvieron la amabilidad y la iniciativa también de otorgarle y de postularle a usted para este tan honorable reconocimiento. Recibalo pues con mucha humildad de parte de cada uno de los zulianos, a usted. De igual manera, procedemos a entregarte este reconocimiento que además permíteme decirle, rector, que ha sido firmado, lo dejó listo, nuestro querido secretario Mervin Bracho, que recientemente enterramos. Él tenía una gran ilusión de estar aquí y estaba orgullosísimo de esta joven generación que ahora estamos en este Parlamento, de todos estos reconocimientos que no es otra forma que realzar el valor tan maravilloso que tiene nuestra ciudadanía. Que sea usted siempre motivo de modelo y de seguimiento a esos valores que representa esta universidad para nuestro querido Estado. Recibala con el amor que también él la dejó firmada. Gracias por este gran honor de este reconocimiento. Espero llevar siempre una trayectoria, que se sientan orgullosos y yo me sentir orgulloso de este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias al Consejo Legislativo del Estado de Zulia por conferir a la Universidad Rafael Urdaneta la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta. Y gracias por conferirme a mí la Orden Jesús Enrique Lozada. Ante todo, quiero darle las gracias a Dios Todopoderoso, que sin su guía, sin su orientación, no hubiéramos logrado nada. Quiero darle las gracias a mi familia que se ha entregado a esta causa. A mi querida esposa, que fueron muchas las veces que dije que seguro, seguro iba a llegar a almorzar a las dos y llegaba dos horas después. Trataremos de no hacerlo tan frecuente. A mis hijas, que la mayor dice que la Uru ganó un rector y ella perdió un padre. No lo has perdido, solo tengo que organizarme mejor. Gracias por, de verdad, por tenerme paciencia y acompañarme en esta lucha. En estos momentos me acuerdo mucho de mi papá, que siempre decía que era importante buscar en la vida una causa noble para dedicarle tiempo y esfuerzo, que eso era una obligación moral que todos teníamos. Creo que definitivamente la conseguí. Estos 36 años que he disfrutado de trabajar en la Universidad Rafael Luraneta, de ayudar, de cooperar, de disfrutar de lo que significa esta casa de estudio. Esta casa de estudio, a lo mejor por fuera, parece una casa de estudio cualquiera, pero no lo es. Aquí, desde su fundación, han habido personas que han entregado la vida a una educación de alto nivel. Aquí, el personal, los decanos, los directores, lo hacen con un cariño, con un desprendimiento, que definitivamente no es por el salario que reciben, sino por una gran mística. Hasta nuestros alumnos, que sienten que esto es especial, y es difícil decir por qué es especial. Pero sí, este es un proyecto donde podemos decir que es la comunidad ayudando a la comunidad. Porque esto se funda por apoyo y deseo de una comunidad de educadores que tenían un sueño, un sueño grande, y lo llevaron a cabo pese a todas las circunstancias que aparecieron en el camino. Eso, decir que esta universidad es de todos, no es fácil, pero es verdad. Esta universidad la hicieron de todos y para todos. Y eso definitivamente la marca, y ojalá la marque en todo su exitoso existir. Es un proyecto que se gestó con esfuerzo por personas desinteresadas que donaron su vida a una causa noble. Y así ha venido ocurriendo desde su primer rector hasta este, su servidor. Eso, eso hay que reconocerlo. Por eso, el siguiente acto al cual quiero hacerme, hacer referencia ahora, es un acto muy importante. Porque es el reconocer las personas que han entregado su vida o gran parte de su vida a esta causa. Cuando decimos 50 años, pareciera que estamos hablando de tiempo, pero en realidad estamos hablando de personas. De personas que en ese tiempo han luchado de todas las formas posibles para que esta causa siga viva y se fortalezca. No, ustedes se lo pueden imaginar, no es fácil luchar contra esos incidentes o circunstancias que nos presenta la vida a lo largo de 50 años. Fueron muchos los retos que demandaron dedicación y esfuerzo para poderlos sobrellevar. Pero se pudo, se pudo hacer, gracias al doctor Eloy Párraga Villamarín, al cual le queremos rendir homenaje póstumo, nuestro querido rector fundador, el cual jamás se me olvida, el cual jamás se me olvida, el día que yo vine a pedirle este trabajo de docencia para alguien, él me mira a mí y me dice, ¿y tú no quieres dar clases en la URO? Desde ese momento sentí esa invitación, ese llamado al que me tocó poco a poco ir aceptando, con decirles que yo entro a dar una clase por petición del doctor Virgen de Arbeloa, y era por solo seis meses, y me decía, Alfredo, solo son seis meses, bueno, van 36 años. O sea, que este proyecto, esta universidad te enamora, te va invitando a esta causa tan noble y el camino te va llevando y dices un poquito más, un poquito más, hasta que ya quedas totalmente enamorado, dispuesto a entregarlo todo por esta causa. Por eso, eternamente agradecido con esa generación, con el doctor Eloy, por esa invitación, la cual lo pude acompañar por varios años, y la cual disfruté muchísimo. Sus conversaciones en su despacho eran casi que una clase de aprender cosas importantes de la vida. Jamás se me olvidará. El otro acto es el acto de investidura del doctor Jesús Esparza Bracho como rector emérito. Un anhelo que tenía el equipo rectoral desde que nos encargamos. Teníamos que hacerlo en algún momento. Ese momento, ese momento llegó. Jesús nos enseñó muchísimo. Jamás se me olvida la anécdota de que cuando estaba casi que recién nombrado, había una serie de problemas graves en la universidad. y yo lo miro como quien espera una respuesta sabia y le digo, rector, ¿por dónde empezamos? Y él me mira con una gran tranquilidad y me dice, por donde se va el hilo, Alfredo. Por donde se va el hilo es donde vamos a empezar. Y eso fue como una clase de economía condensada en una frase que nos dejó, me dejó, un gran aprendizaje de cómo hay personas que tienen esa capacidad de ver las cosas complejas con más serenidad y profundidad. El que estemos hoy aquí, en su aula magna, porque yo creo que nadie dice otra cosa como su aula magna, porque luchó por ella, soñó con ella y la hizo realidad, igual que el resto de la universidad. Yo le preguntaba, pensando a veces que por ahí había algo que se nos había escapado, de cómo nos íbamos a mudar a esta ubicación sin recursos. ¿Cómo? Me parecía algo como demasiado soñador hasta que luego me explica que vamos a ir haciendo edificios de tres pisos que se terminan en tres meses y vamos poco a poco pagando con los estudiantes nuevos que van entrando. ¿Ustedes se imaginan el reto que estábamos enfrentando? Y yo decía, ¿y qué pasa si no llegan los nuevos? Pero los nuevos llegaron. Tenía razón. Y así empezamos, edificio a edificio. Desde esa pequeña oficina que ahí estábamos como personas de 40 o 60 oficinas distintas compartiendo una sola oficina. O sea que no, nadie puede decir que fue fácil. Pero fue paso a paso, como dicen por ahí, sin prisa, pero sin pausa, hasta donde estamos hoy. Doctor Esparza, eternamente agradecido. No estuviéramos aquí si no fuera por ese esfuerzo, por esa visión. Gracias a mi equipo de autoridades, a mis decanos, a mis directores, a mis profesores que han estado ahí esforzándose porque sigamos adelante. Porque eso que nos dejaron fue para seguir adelante. Para que no paremos de enaltecer esta gran obra que significa la Universidad Rafael Lourdaneta. Gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. En este momento daremos lectura del acuerdo del Consejo Académico de la Universidad Rafael Lourdaneta, reunido en sesión extraordinaria el jueves 9 de noviembre de 2023 a cargo del ingeniero Oscar Lourdaneta, secretario académico. Gracias. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Rafael Lourdaneta, Universidad Rafael Lourdaneta, consejo académico. Acuerdo. El Consejo Académico de la Universidad Rafael Lourdaneta, el Consejo Académico de la Universidad Rafael Lourdaneta, reunido en sesión extraordinaria del jueves 9 de noviembre de 2023, a fin de considerar la rendición de un maneje póstumo al doctor Eloy Párraga Villamarín, rector fundador de esta universidad, en el marco de su 50 aniversario, dicta el presente acuerdo. Considerando, primero, que el doctor Eloy Párraga Villamarín nació el 8 de enero de 1920 en la parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo, Estado Zulia. En 1946, contrajo nupcias con Consuelo Meléndez Urribarri, en cuyo hogar nacieron cinco hijos, Marisela, Maxula, Eloy Enrique, Jesús Enrique y Alberto Enrique. Segundo, que el doctor Eloy Párraga Villamarín, desde muy joven, se interesó en la dirigencia estudiantil, destacándose como presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela y presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Zulia, Luz. Tercero, que el doctor Eloy Párraga Villamarín se desempeñó como poeta, cuentista, ensayista, columnista, historiador, biógrafo, profesor de educación media, dirigente político en el ámbito nacional, diplomático, legislador, jurista, investigador y profesor universitario. Fue un doctor prolífero con más de 50 obras editadas desde 1941, libros editados en áreas del derecho penal, derecho procesal penal, derecho administrativo y trabajos en el área de las ciencias sociales y económicas. Cuarto, que el doctor Eloy Párraga Villamarín se graduó como abogado suma cum laude en Luz, obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico. El 28 de julio de 1946 se alcanzó el grado de doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, y el 7 de agosto del mismo año se recibe como abogado de la República de la Corte Suprema de Justicia. También les he conferido el título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Quinto, que el doctor Eloy Párraga Villamarín realizó cursos en planificación económica y social en la Universidad de Zulia, Berkeley University, Stanford University, Notre Dame University, y en la Universidad Nacional en Puerto Rico. En su amplia carrera económica fue miembro de la Comisión Presidencial para la Reapertura de Luz, profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, profesor titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Políticas de Luz, miembro principal del Consejo de la Facultad de Derecho de Luz y candidato a rector de Luz en 1972. Sexto, que el doctor Eloy Párraga Villamarín en su carrera política se desempeñó como ministro con juez de la Corte Superior de Justicia del Estado Zulia entre 1946 y 1948, miembro de la Asamblea Constituyente en 1947, concejal número uno por el Distrito Maracaibo en 1948, diputado del Congreso Nacional en 1948 y durante los períodos 1959-1964 y 1964-1969. Gobernador del Estado Zulia entre 1959 y 1962, senador principal del Congreso Nacional entre 1979 y 1984 y miembro fundador del Partido Acción Democrática, secretario general seccional Zulia en tres oportunidades, durante la clandestinidad, en gobierno y en oposición. Séptimo, que el doctor Eloy Párraga Villamarín en su carrera diplomática fue embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en misión especial ante España, Italia y Suiza en 1942, cónsul general de Venezuela en Nueva York entre 1965 y 1967, embajador alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas, Nueva York entre 1967 y 1969, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. octavo, que el doctor Eloy Párraga Villamarín fue partícipe y gran colaborador de iniciativas en lo académico y social, destacándose como miembro director del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en 1963, miembro de la Asociación de Escritores de Venezuela, de la Asociación Venezolana de Periodistas, de la Asociación Venezolana de Maestros, individuo de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, miembro fundador y primer vicepresidente del Hogar Clínica San Rafael, miembro fundador del Centro Venezolano Americano del Estado Zulia, Sebas, miembro fundador del Jardín Botánico de Maracaibo, miembro fundador del Liceo Los Robles, miembro directivo del Opus Dei, miembro del Rotary Club Internacional, miembro honorario de la Cruz Roja Internacional, miembro honorario de la Asociación de Comercio e Industriales de Nueva York, entre otros. Noveno, que el doctor Eloy Párraga Villamarín falleció a los 78 años de edad, el 10 de marzo de 1998, dejando un gran vacío en su seno familiar, en la comunidad universitaria, el sector político y diplomático, y en todo el Estado Zulia. Décimo, que el doctor Eloy Párraga Villamarín dejó un gran legado en el cual se ensalza su figura como principal promotor, miembro fundador y primer rector de la Universidad Rafael Udaneta durante 25 años, entre 1974 y 1998. Acuerda, rendir homenaje póstumo al doctor Eloy Párraga Villamarín como rector fundador de la Universidad Rafael Udaneta y otorgar a sus hijos en acto académico que se realizará el martes 14 de noviembre de 2023 el diploma correspondiente. De Maracaibo, a los nueve días del mes de noviembre de 2023, Alfredo León Bettencourt, rector, Oscar Udaneta Borges, secretario. Entrega del reconocimiento como homenaje póstumo al doctor Eloy Párraga Villamarín, rector fundador. Reciben sus hijos, Maricela Párraga de Esparza y Alberto Párraga. Gracias. 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 En el gran honor entregar este reconocimiento como homenaje póstumo al rector fundador doctor Eloy Párraga Villamarín. En nombre de mi familia, hoy me acompaña mi hermano Alberto Enrique, mis hermanos Maxula y Jesús Enrique se encuentran fuera del país. Expresamos nuestro agradecimiento al rector Alfredo León Bettencourt y a las demás autoridades rectorales por el homenaje que se le está rindiendo en esta tarde a mi padre como rector fundador de esta casa de estudios. Como dijo Alfredo, mi padre fue un soñador y yo he cumplido sus sueños. Yo creo que he vivido con dos soñadores porque mi marido también ha sido un soñador y afortunadamente pues se ha cumplido una gran misión y una gran labor en el estado suyo. Para mi padre, la educación fue muy importante. Compartió su vida no solamente en la lucha política sino también en la educación. Él hizo de la educación un apostolado. Él decía que su obligación, o sea, no veía la educación como obligación sino como la pasión de su vida. Y yo quiero en esta oportunidad que es muy oportuno que debemos repetir hoy lo que fue para él el núcleo de su enseñanza como maestro de las nuevas generaciones. Cito textualmente, Estado, universidad y sociedad son conceptos y realidades que están fuertemente interaccionados. El destino de una nación y de su pueblo está en las mentes y en las misiones de la universidad. Allí se forjan las inteligencias para orientar con su libertad institucional las metas a alcanzar en el proceso social de su desarrollo armonioso y positivo. No es posible concebir el liderazgo sin el basamiento imprescindible de una cultura sólida y de una voluntad construida sobre una inteligencia lúcida que inspire una conducta amplia, tolerante y universal. En ese liderazgo no hay lugar para la mediocridad, la ignorancia y la mezquindad. El sentido de la universidad democrática sólo es compatible con una sociedad democrática. Muchas gracias. 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 선생ler Asistente entre 1977 y怎樣 80, profesor agregado de luz entre 1980, 1984, profesor asociado que modified de la Universidad Zulia, Maracaibo, Venezuela, entre 84-89 y profesor titular de luz desde 1989. 분들이adas de 1997, investigador acreditado al sistema Nacional de Investigadores PPI niveles 2 y nivel 1, y vicerector académico de Luz en el periodo entre 1988 y 1992, y rector de la Universidad Rafael Urdaneta entre 1998 y 2022. Cuarto, que el doctor Jesús Esparza Barachó fue en su amplia trayectoria universitaria, en su amplia trayectoria universitaria ocupó importantes posiciones y formó parte de actividades académicas de gran envergadura. Fue presidente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de Luz entre 1988 y 1992. Presidente del Consejo Directivo al Servicio Bibliotecario de Información de Luz entre 1988 y 1992. Miembro del Consejo Superior del Programa Galileo, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho entre 1990 y 1992. Miembro de la Comisión Venezolana del Programa Bolívar para la Integración Científico-Tecnológica para América Latina con ICID entre 1991 y 1992. Jurado del Premio al Mérito Científico, Mención Ciencias Sociales de Fundacite Zulia entre 1989 y 1992. Promotor del Programa José María Vargas para la Formación de Recursos Humanos Humanos de Alto Nivel en las Universidades Nacionales, Fundación Gran Magical de Ayacucho entre 1990 y 1992. Miembro de la Comisión para la Reforma del Estado Zulia, COPRE Zulia, entre 1991 y 1998. Representante del Consejo Nacional de Universidades de Venezuela ante la Comisión Nacional de Beneficios Académicos, CONABA, entre 1993 y 1999. Postulante del Premio al Mérito Científico, Mención Ciencias Sociales de Fundacite Zulia en 1994. Coordinador de las Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Maracaibo, Venezuela, julio de 1994. Secretario académico del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Caracas, Venezuela, de octubre a noviembre de 1994. Presidente de la Sección Reproducción Humana, Derecho y Bioética, el IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Panamá, en 1996, entre otros. Quinto, el Dr. Jesús de Parcha Bracho es un asiduo investigador con más de 19 trabajos de investigación presentados en congresos, jornadas y demás eventos de carácter científico en un ámbito nacional e internacional. Cuenta con más de 28 artículos científicos publicados en países como México, España, Estados Unidos y Venezuela. Asimismo, posee cinco libros publicados titulados La Lógica de la Obligatoriedad Jurídica, Ediluz, Maracaibo en el 79, Derecho Sucesorio 1, Ordenamiento Legal de la Transmisión Sucesoria, Astrodata, Maracaibo en 1993. Eran felices e inocentes hasta el día en que los descubrí, en fases USB, Caracas, 1994. La Incomodidad Existencial Postmoderna, Fondo Editorial Biblioteca, Universidad Rafael Daneta, en Maracaibo en 2007. Y Lógica de Óntica, Fondo Editorial Biblioteca, en la Universidad Rafael Daneta, Maracaibo. Sexto, el doctor Jesús Esparza Bracho. Es un prolífero autor de obras que han impactado en la comunidad científica con sus invaluables aportes y su reconocimiento internacional como especialista. Se ve reflejado en el análisis de sus investigaciones y ponencias, como es el caso del Carrión W. Roque, una semiótica de la norma, en Frónesis, volumen 1, número 2, de 1994. Investigador titular del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia. Analista de los Artículos Lógica y Racionalidad en el Discurso Jurídico, Frónesis y Efe de Luz, en 1994. E Imposibilidad de la Analogía entre la Lógica Modal Alética y la Lógica Deóntica, Revista de Filosofía, Maracaibo, en 1993. Castañeda, Hector Neri, Negation, Imperatives, Colors, Indexical, Properties, Non-Existence and Russell's Paradox, en Austin, Philosophical Analysis, Kluger Academic Publishers, en 1988. Profesor de Indiana University y reconocida autoridad mundial en lógica normativa, dedica este ensayo a responder seriamente, aunque no excepcionalmente, a una cuestión de admirable profundidad filosófica expuesta por el profesor Jesús Esparza en la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. Contiene más de 20 citas de los argumentos escrimidos frente a su teoría, también el caso de Miró Quesada, Francisco, Filosofía Científica y Filosofía de la Ciencia de América Latina, Tesis, Nueva Revista de Filosofía y Letras, en 1981. Reconocido filósofo y lógico latinoamericano señala, entre los que han hecho contribuciones valiosos, debemos situar a Eduardo García Mainés, uno de los pioneros de la filosofía analítica de América Latina, Carlos Alchourrún, Eugenio Bulguín, Jesús Esparza y Jesús Manuel Delgado Ocando. Algunos de los mencionados han elaborado original sistemas de lógica jurídica, como Andrés Rayo, Jesús Esparza y Héctor Nery Castañeda, Manson Terrazas, Manuel Kelsen y la lógica formal jurídica. Edebal, Universidad de Paraíso, en Chile, 1984. Comenta el sistema de ónticos formulado en la lógica de la obligatoriedad jurídica, en 1979. Veo la Cruz, Manuel, la filosofía del derecho en Venezuela, Universidad de Carabó, en 1984, y cita la monografía, la lógica de la obligatoriedad jurídica y los artículos hipótesis para una teoría de la arbitrariedad. La corrección lógica de la inferencia normativa jurídica, sociología y jurisprudencia en la tesis fiscativa de Otto Neurath, ética norma y lógica, ética y norma, la formalización de lo normativo y Kalinowski, George, reconocida de autoridad mundial en lógica normativa. Hizo la reseña de la monografía, la lógica de la obligatoriedad jurídica en Archive of Philosophy, Detroit, París. Séptimo, que el doctor Jesús Esparza Bracho, también se ha dedicado a contribuir con el desarrollo y realce de la comunidad científica, como miembro del comité editorial de la revista de Derecho de la Universidad de Carabó, Valencia, Venezuela. Miembro del comité asesor y árbitro de la revista Frónesis, editada por el Instituto de Filosofía del Derecho, doctor José Manuel Delgado Cando en Luz, entre 1994 y 1995. Árbitro de la revista de filosofía editada por el Centro de Estudios Filosóficos de Luz, entre 1993 y 1995. Miembro del comité de consultores de cuadernos de razón práctica, editado por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad de Carabó, y miembro del comité de consultores de archivos latinoamericanos de metodología y filosofía al derecho, editado en la Universidad de Carabó. Octavo, que el doctor Jesús Esparza Bracho participó activamente, no sólo en el ámbito académico y universitario, también se destacó como secretario general de gobierno y temporalmente gobernador encargado al Zulia, entre 1997 y 1998. Senador por el Estado Zulia en el Congreso de la República de Venezuela en 1999. Presidente del Comité Promotor de la Ley de Saneamiento del Lago de Maracaibo y Cuenca Hidrográfica 2016. Presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas entre 2016 y 2018. Actualmente se individuo del número de la Academia de Ciencias Jurídicas de 2014. Maracaibo, miembro colaborador de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales desde 2018. Caracas, y académico de honor de la Academia de la Historia del Estado Zulia de 2022. Maracaibo. Noveno, que el doctor Jesús Esparza Bracho ha recibido importantes condecoraciones en reconocimiento de su impecable labor, como es el caso de la Orden Francisco de Miranda, primera clase en Caracas, Venezuela. Orden Jesús Enrique Lozada en primera clase en la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Orden Lago de Maracaibo en primera clase en Maracaibo, Venezuela. Orden Relámpago de Catatumbo, única clase en Maracaibo, Venezuela. Y la Orden Cámara de Comercio Maracaibo 2013, Maracaibo, Venezuela. Décimo, que el doctor Jesús Esparza Bracho en su gestión rectoral ha dejado múltiples enseñanzas valiosas, todas, pero con su visión futurista y ejemplo de vida, se ha consolidado como un baluarte de la Universidad Rafael Urdaneta. Acuerda, designar al doctor Jesús Esparza Bracho como rector emérito de la Universidad Rafael Urdaneta y otogar en acto académico que se realizará el martes 14 de noviembre de 2023, el diploma correspondiente. Maracaibo, a los nueve días del mes de noviembre de 2023. Alfredo León Betancur, rector, Oscar Urdaneta, secretario. Investidura del doctor Jesús Esparza Bracho, rector desde 1998 hasta 2002. Como rector emérito de la Universidad Rafael Urdaneta. Apreciado Jesús, es para nosotros un gran honor esta investidura como rector emérito. siempre en el corazón así lo considerábamos, pero teníamos que oficializar. Muchas gracias, rector, Alfredo, autoridades, vicerector, jamón, rincón, secretario, Oscar Urdaneta. Decanos y decanas, especialmente decanas, directoras y directores, profesores, profesoras, personal administrativo que sustenta la labor diaria de la universidad, los estudiantes, que sin ellos no estaríamos aquí ninguno de nosotros. y para eso estamos. Yo agradezco profundamente esta investidura, de verdad que sí. Y siento que las palabras del rector al principio me trajeron muchos recuerdos. cuando, ante los problemas complejos que teníamos en los primeros días era natural, la nueva gestión, valoró la respuesta simple. ¿Por dónde empezar? Y me acordé de mi abuela, por donde se va el hilo. Por allí, a partir de allí, están aplaudiendo a mi abuela, a partir de allí se puede resolver cualquier problema. No empieces a hacer nudos, ni a desbaratar nudos. Empieza a rodar el hilo. Porque la sociedad tiene esos mecanismos, vamos a decir, esos engranajes bien aceitados para evolucionar. Imagínate tú si yo no me hubiera hecho rector de la universidad. Esa media hora que tardó el secretario Oscar leyendo artículos, yo hubiera podido hacer otros más en estos 24 años. Hice muy poquito. Porque la vida de la administración universitaria atrae tanto y enamora tanto, como decía Alfredo, que desplaza otras inquietudes académicas e intelectuales. Pero la desplaza en la búsqueda de otro objetivo. No puedo decir que fueron 24 años sencillos, fueron complejos, fueron difíciles en algunos aspectos. Pero no importa. Cuando en la vida hay una motivación, el éxito se alcanza. Y la motivación, adivinen cuál es. La nueva generación, los jóvenes, los muchachos. Son ellos los que nos invitan a dar todo lo que tenemos, toda nuestra experiencia para lograr que ellos puedan alcanzar sus propias metas. Así se olvidan luego de nosotros. Muchas veces he dicho que la universidad es como el río de aquel filósofo Heráclito que decía, decía también una cosa muy simple, nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, en Maracaibo es casi lo mismo, solo que casi nadie se baña dos veces el mismo día con el mismo tubo. Entonces, ¿por qué la universidad es así? Porque es un flujo constante de jóvenes. Y como decíamos, poéticamente, esa corriente nos lleva a un mar de esperanzas. Y nosotros ayudamos a construir esa esperanza. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Clausura del acto a cargo del rector de la Universidad Rafa Lurdaneta, Alfredo León Bettencourt, Master of Arts. Se declara formalmente clausurado el homenaje póstumo al rector fundador doctor Eloy Párraga Villamarín y acto de investidura del doctor Jesús Esparza Bracho como rector emérito. Aplausos. 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 Se retiren las autoridades y más miembros del presidio hacia sus asientos habituales. Aplausos. 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 Ahora sí, se retiren las autoridades y demás miembros del presidio a sus asientos habituales. Gracias. Gracias. Agradecemos al público presente por su asistencia en este acto. A partir de este momento tendrá inicio un breve intermedio para disfrutar del acto final a cargo de la Dirección de Cultura y las Agrupaciones Culturales de la institución. Gracias. 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 Gracias.